Si algún grupo político, si el portavoz de algún grupo quiere un turno para despedir al concejal, se lo doy. Y si no, sí, le vamos a... Pero que intervenga el primero, entonces, venga. Señor Bayón tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señora alcaldesa. Estoy interveniendo primero. Les voy a dar un voto de confianza, por si lo... Pero les esperaré fuera. Ahora, como comprenderán, es un punto, en fin, muy especial para mí. No es sencillo, nada sencillo. Es un honor, es un orgullo irme a trabajar al Gobierno de España con mi partido en lo que sé hacer, que es además la industria. Pero también es una pena, no lo puedo negar, dejar una de las cosas mejores que podemos hacer los políticos, que es representar a nuestros vecinos. Bueno, quiero brevemente dar las gracias, por supuesto, al resto de compañeros y compañeras de esta corporación, de todos los partidos, por el trabajo conjunto. Desde luego, les deseo, os deseo lo mejor, por supuesto, personalmente. Y si me lo permitís, pues políticamente también, porque estoy seguro que políticamente lo mejor para Segovia es que Clara Luquero siga siendo alcaldesa. Así que os deseo lo mejor, personal y políticamente. Por supuesto, le quiero dar las gracias al personal, a todos los funcionarios que trabajan continuamente en este ayuntamiento, especialmente al personal de la concejalía. Perdón. Bueno, vamos a dejarlo ya. Me voy a poner más serio. Y de forma muy especial a mi grupo, al Grupo Socialista, a mi partido, a mis compañeras y compañeros, que, además de trabajar conmigo, me han dado el honor de ser su portavoz. Poco tiempo, es verdad, por las circunstancias, pero un gran honor. Bueno, y ya sí que concluyo. Le doy las gracias a la alcaldesa, no solo por apoyarme a mí, sino por apoyar el área que he desarrollado, la innovación y el desarrollo. Un área fundamental para Segovia y que les pido a todos ustedes que sigan apoyando. Y el último agradecimiento es el principal y el único que tiene sentido para un político, es a los segoianos y segoianas. Gracias. Si algún grupo político quiere, señor Galindo tiene la palabra. Bueno, yo creo que puedes estar tranquilo, Pepe, porque no creo que tengamos que entrar en política, ¿no?, en este momento. Ni nada por el estilo. Yo simplemente creo que darte las gracias, porque creo que se trabaja bien contigo, a pesar de que hayamos podido tener algunas diferencias y políticas. Y nada, desearte lo mejor a nivel personal. Y, evidentemente, creo que no podemos decir otra cosa a los grupos políticos, ¿no?, ahora mismo, de desearte lo mejor y que puedas seguir trabajando por Segovia desde allí, aunque imagino que eso es más complicado, ¿no? Pero, evidentemente, es una agradecerte que el tono va a la hora de trabajar contigo, que creo que ha sido bueno y, al final, a pesar de cuestiones de diferencia, pues puede trabajar bien y desearte lo mejor. Gracias, señor Galindo. Señor Aranguren tiene la palabra. Vamos a ver, Pepe. Yo te deseo toda la suerte del mundo en tu nuevo puesto. Que dures, te iba a decir, todo lo que puedas en ese puesto. Tienes un mes todavía para tomar posesión y poder volver, por si acaso se convocan elecciones anticipadas. Ya te lo dije. Ten cuidado. No, pero agradecerte el tono, eso sí. El tono, la disposición y tu trabajo y tu entrega. Agradecerte el marrón que te has comido en estos tres años y medio. Llevar el CAT no es nada fácil. Te lo vas a llevar a cuestas allá donde vayas. Pero, bueno, no me voy a extender mucho más. Muchas gracias por todo, Pepe. Gracias, señor Aranguren. Señora García tiene la palabra. Sí, bueno, pues en el tema personal, evidentemente, hemos trabajado bien, no ha habido ningún problema. Y entonces, pues agradecértelo, de alguna forma, la forma, el entendimiento que hemos tenido. Que tengas mucha suerte en tu vida profesional y personal, en lo que te que resta, y aunque no estés aquí con nosotros, pues eso, te deseo mucha suerte. Y luego me quedo también con la parte positiva de las coincidencias que ha tenido Ciudadanos con el Partido Socialista referente a las nuevas tecnologías y a los desarrollos tan importantes que necesita Segovia. Y que lo hemos apoyado y que seguiremos apoyando porque creemos en ello. Creemos que las nuevas tecnologías y los avances es lo que necesita Segovia y seguiremos luchando por ello. Así que, pues nada, gracias por todo. Gracias, señora García, por el Grupo Popular. Señora Suárez tiene la palabra. Sí, gracias. En nombre de mi grupo político, pues desearte lo mejor en lo personal y en los proyectos profesionales que comienzan a partir de ahora para ti. Y, bueno, pues creo que es importante que se haya demostrado que al margen de las discrepancias políticas que todos los grupos podamos tener, reconozcamos que cuando luego en el plano personal las relaciones son más fáciles y se guardan las formas, los ciudadanos lo agradecen porque creo que tenemos el honor de representarles y es muy importante que no traspasemos determinadas barreras que creo que aquí, por lo menos en estos años últimos, se han respetado. Gracias y suerte en el futuro. Gracias, señora Suárez. Y ahora, para concluir, bueno, vamos a decirle, vamos a darle la palabra a nuestro portavoz, señor Jesús García Zamora. Tiene la palabra. Uno está todavía acostumbrándose, ¿eh? Muchas gracias, señora alcaldesa. Intervendré brevemente, aunque soy persona de lágrima fácil y sobre todo para demostrar que no te guardo ningún rencor, Pepe. Sí que quiero desearte en nombre de tu gente, de tu grupo, de tus compañeras, de tus compañeros, de los amigos y amigas que tienes aquí, suerte, que me consta que te la mereces. Y estamos convencidos que lo harás bien, tienes en tu cabeza y en tu corazón a tu ciudad y que, además, sin ningún tipo de entrar en política, ninguna relación política, yo estoy convencido que con el tiempo nuestra ciudad reconocerá el extraordinario impulso que le has dado al desarrollo económico de nuestra ciudad, a la innovación. Y yo creo que, sobre todo, es de agradecer, Pepe, el trabajo y lo que dejas, dejas un equipo magnífico. Mucha suerte, amigo. Gracias. Y ahora sí, ahora sí me corresponde como presidenta de la Corporación Municipal agradecerlo primero al hasta este momento concejal de Desarrollo Económico, Empleo, Innovación y Economía y Hacienda, José Bayón, querido Pepe. Agradecerle profundamente todos sus desvelos, su trabajo, su labor en favor de los segovianos y de las segovianas. Está claro que ha sido una gestión exitosa porque no creo que la ministra de Industria se hubiera fijado en él para llevárselo, para proponerle dirigir la Empresa Nacional de Innovación si no hubiera comprobado que la gestión en las políticas de innovación en esta ciudad iban por el camino adecuado. No me cabe la menor duda de que, de alguna manera, es un reconocimiento a su buena gestión en el Ayuntamiento de Segovia. Todo el agradecimiento del mundo se lleva la felicitación y el orgullo de todos sus compañeros. Todos estamos muy orgullosos de que él vaya a desempeñar una responsabilidad de tan alto nivel a nivel nacional y, desde luego, es un hueco grande el que nos deja. Le vamos a echar muchísimo de menos. Sabe que tiene nuestro afecto, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y que le deseamos mucho éxito. Esperamos ir teniendo noticias de él por los éxitos en su gestión y porque vaya mirando de vez en cuando, aunque sea de reojo, hacia Segovia. Así que, de verdad, enhorabuena, Pepe. Mucha suerte. No hace falta decirlo, creo que todos los compañeros lo hemos comprobado, que es una persona solvente, una persona siempre cualificada, solvente y de formas correctas, siempre equilibrado, sensato en su sitio. Eso creo que es un valor extraordinario en política. Así que tiene sus momentos, pero sabe estar en su sitio siempre. No digo que esté siempre contento, pero siempre equilibrado, sereno y solvente. Contento no está nunca nadie en política, porque algunos disgustos nos dan a todos o nos damos unos a otros o nos dan. Hay que reconocerlo. De manera que os agradezco a todos el tono de la despedida, también como presidenta de la corporación. Yo creo que hay cuestiones humanas que tienen que estar por encima de la confrontación política. Y de verdad os lo agradezco a todos los portavoces. Gracias. Mucha suerte, Pepe.